Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Bienvenidos al programa Cadena de Vida. Qué bueno que nos acompañan. Felices de compartir con todos ustedes todas las semanas. Tenemos un tema muy importante, muy interesante. El propósito de la iglesia. Pero no antes, permítanme traerle un mensaje de nuestro patrocinador. Honra tus antepasados que con su infatigable trabajo nos dejaron como legado su historia de vida. Para eso existe Passaway.org, una plataforma donde podemos rendirles un obituario y homenaje muy merecido a su existencia. Pues vivirán mientras los recordamos. Visita Passaway.org. No olviden de conocer y visitar a Passaway.org. Y ahora vamos a pasar al tema de hoy con nuestro invitado que se encuentra vía Skype, el Pastor Gustavo Funes. Bienvenido Pastor, ¿cómo está? Saludos y bendiciones, Elaine. Aquí estamos, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Gusto y para mí es un honor poder acompañarle en un nuevo programa. Gracias, Pastor. Siempre que nos acompaña es una gran bendición. Estoy muy contenta y feliz de traer este tema, el propósito de la iglesia. Háblenos sobre esta verdad que es muy importante para la sociedad y la comunidad a donde vivimos. Claro que sí. El propósito de la iglesia en este tiempo es tan importante. Déjenme decir que es un rol muy importante que está cumpliendo, que ha cumplido, que está cumpliendo y que tiene que cumplir aquí en la tierra. Nosotros sabemos y entendemos que la iglesia no solamente son las cuatro paredes, sino que la iglesia se tiene que manifestar afuera, en las calles, en los lugares donde hay una necesidad. No solamente el propósito de la iglesia es predicar la palabra del Señor, sino que también Jesús nos enseñó el amor al prójimo. Nos enseñó Jesús que teníamos que llorar con los que lloran y que teníamos que reír con los que ríen. Entonces, lo primero que tenemos que entender y comprender es que el propósito de la iglesia no es solamente estar en cuatro paredes. Sí es importante congregarnos porque la palabra de Dios así lo enseña. Sí es importante que estemos juntos, los hermanos, unidos, en un mismo espíritu. Pero también el propósito de la iglesia está afuera, en las calles, en la necesidad, en el dolor. Cuando alguien nos pide algo, ahí también tiene que estar la iglesia para manifestar y para demostrar el amor que se predica en un templo, en una iglesia donde estamos reunidos. ¿Cómo se puede describir, Pastor, la iglesia en nuestra actualidad? Para aquellas personas que posiblemente no asistan a la iglesia o aquellos que asisten, ¿qué se puede decir sobre la iglesia en nuestra actualidad? En la actualidad, hoy, la iglesia está cumpliendo un rol muy, pero muy importante. Nosotros vemos que, hablo por lo menos aquí en Argentina, en la provincia de Mendoza, donde estamos nosotros pastoreando, y lo que hemos visto que está cumpliendo un rol muy importante, ya no es tal vez aquella iglesia que era de repente marginada, que antes era tal vez burlada por muchos, sino que hoy en día nosotros entendemos que la iglesia está cumpliendo un papel tan importante, tan importante en la sociedad, en el gobierno también. Nosotros años atrás teníamos tal vez un concepto equivocado, que de repente la iglesia no podía involucrarse en temas tales como la política, pero hoy vemos que la iglesia de a poco ha ido tomando también esos lugares que nos pertenecen y que son tan importantes. Nosotros vemos, por ejemplo, hace días atrás tuvimos las elecciones aquí en Argentina y, bueno, ya hubieron muchos candidatos cristianos que comenzarán a ocupar distintos cargos en el gobierno. Si vemos Brasil, la misma iglesia, el pueblo, puso un presidente. Entonces, entendemos cuán importante es el papel, el rol que hoy tiene que cumplir la iglesia, que ya tenemos que salir del anonimato, que ya tenemos que salir del silencio para manifestarnos verdaderamente quiénes somos. Hay personas que, bueno, tienen su credo y ellos dicen, bueno, ir a una iglesia, para muchos lo ven como algo malo, como algo feo, pero es lo más lindo, lo más hermoso. No es, yo siempre suelo decir que no es cambiar de religión, sino que es comenzar una nueva relación con Dios que es totalmente diferente. Entonces, aquellos amigos o hermanos que están viendo este programa y que nunca han asistido y nunca han compartido con una iglesia cristiana evangélica, yo les animo a que lo haga porque se van a llevar una sorpresa muy linda. Sus corazones van a ser muy bendecidos. Pastor, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia respecto a la familia en la educación bíblica? Que eso continúe en el hogar. Bueno, la iglesia tiene una gran responsabilidad con respecto a la pregunta que me está haciendo. La iglesia tiene que comenzar a enseñar aquellos valores que se han perdido. Hoy en día, yo creo que esto es a nivel mundial, se han perdido tantos valores en la familia. La falta de respeto, la falta de educación, la falta de estimulación aún para los jóvenes a estudiar. Hoy en día es como que vemos afuera todo, como que la vida pareciera que fuera una vida loca, una vida fácil. Y yo creo que la iglesia tiene también ese papel importante de poder sembrar o resembrar los valores. Nosotros, por ejemplo, en este tiempo estamos trabajando mucho con los niños, con adolescentes, con jóvenes y con toda la familia en general y hemos visto como la palabra de Dios, hemos visto como el consejo sabio de una palabra de Dios ha llegado al corazón de los niños, de la juventud, de la familia, los matrimonios y vemos cómo cambian. Hoy casualmente hablaba con una mamá y ella me decía, desde que mi hija comenzó a ir a la iglesia, veo cómo ha cambiado, hasta tiene un trato diferente conmigo, veo ese respeto que ella había perdido por mí. Entonces, cuán importante es acercarnos a Dios, acercarnos a la iglesia, que es la casa de Dios. Ahí es donde somos formados, somos moldeados. Allí es donde Dios restaura esas malas relaciones. Yo he tenido testimonios de papás, de mamás que decían antes de llegar a la iglesia, nuestro hogar era un infierno, nuestro hogar era un hogar de pelea, no había respeto, no había respeto entre los hermanos, no había respeto de los hijos y a los padres, pero hoy me dicen, nuestro hogar ha cambiado. Alguien dijo, hoy mi hogar se ha convertido en un pedacito de cielo. Y todo eso, gracias a Dios, sobre todas las cosas y a la enseñanza, a lo que estamos cultivando, lo que estamos sembrando en el corazón de las personas que llegan a la iglesia. Por eso es muy importante que en este tiempo nosotros, yo creo que tenemos esa carga, esa responsabilidad de poder sembrar esos valores que se han perdido, enseñar esos principios tan importantes que salvan la familia, que restauran la familia. ¿Cuántas veces se pierde el respeto en el matrimonio? En todo el sentido de la palabra, pero escuchamos los testimonios, desde que llegamos a la iglesia, nuestro matrimonio cambió. Por eso yo creo que es tan importante en este tiempo, amigo que estás viendo este programa, que si tienes tu hogar desordenado, tu familia, tus hijos, busca una iglesia, busca un lugar donde se predica la palabra de Dios y te puedo asegurar que Dios te va a restaurar y que Dios va a sanar tu hogar, tu familia y tus hijos. Pastor, en este tiempo la iglesia ha descubierto la importancia de la nutrición en los jóvenes versus en los tiempos anteriores, porque si desde joven o la persona está expuesta a los valores, principios, estatutos bíblicos, cuando vaya a tomar la decisión de escoger una pareja, va a entender que es para una eternidad, que no se pueden casar por casar, sino que ya tomando esa decisión tienen que estar o deben de estar bajo la mirada de Dios y lo que Dios estableció para la unión de dos personas convirtiéndose en una sola carne. Exactamente. Yo creo que hablando un poquito sobre lo que es la unión del matrimonio, donde se forma la familia, ahí nace la familia, con la llegada de los hijos, es un tema muy delicado también en este tiempo. Hoy en día muchas veces los jóvenes se van por una cara linda, por un físico lindo, pero cuán importante es tomar una buena decisión al momento de buscar una chica o un varón para que sea su esposo o su esposa, es tan importante también en sus vidas no cometer ese error. Nosotros hemos sabido casos de jóvenes que se han casado, han unido sus vidas por un mal consejo, porque alguien le dijo, bueno, Dios me ha mostrado que vas a ser la esposa o el esposo, pero el joven no siente lo mismo en su corazón. Supe de un matrimonio, tristemente, que se divorció hace un tiempo atrás y yo le pregunté y le dije, ¿cuáles fueron las causas? ¿Por qué se divorciaron? Y él me dijo, pastor, yo me casé por obediencia, yo me casé por obediencia. Y yo le dije, ¿cómo es eso? Y él me dijo, sí, porque vino un pastor y me dijo que yo me iba a casar con esa chica, pero yo no la amaba, yo no la quería, pero por obediencia. Yo me casé y qué grande fue la ruina de esa pareja, qué grande fue la ruina de estos jóvenes que terminaron mal, habiendo hijos de por medio también. Mi pastor, que hoy está en la presencia de Dios, él siempre me sabía decir, él me decía, Gustavo, Dios no es casamentero de nadie, Dios no caza a nadie. Eso es una decisión de los jóvenes, de saber tomar una buena elección, una buena decisión con quién quieres pasar el resto de tu vida. Es importante que la juventud no tome decisiones apresuradas, como que, bueno, si no es esta chica o este chico, no hay más, nadie en el mundo se terminó. Y no es así, no es así. Hay malas decisiones que tomamos en la vida que nos pueden hacer sufrir, llorar, tal vez por toda la vida. Porque eso es importante que los jóvenes en este tiempo, para formar una familia, puedas orar a Dios y tomar una buena decisión y una buena determinación para que, en verdad, no seas un hombre o una mujer que fracase en la vida. Dios no desea de ninguna manera que fracase en la vida, sino que el deseo de Dios es que nos vaya bien, de que seamos felices, de que tengamos una familia bien constituida. Pero para eso es importante ser un joven, una joven temeroso, temerosa de Dios, que busca cada día de su presencia, que está consagrado, consagrada para Dios. Ciertamente Dios te dará el príncipe, Dios te dará la princesa, que te acompañará para toda la vida. Pastor, la iglesia ha sido fundamental para el desarrollo del ser humano. Exactamente. Nosotros, si vemos desde el principio, siempre se habla que la primera familia que existió es la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vemos cómo en el principio también se forma aquella pareja, la Dan y Eva, donde nacen hijos. Y cuán importante ha sido la iglesia para formar o para cimentar lo que es la familia. Lo que es la familia. Por eso decía recién que si alguna persona, algún amigo que en estos momentos está viendo este video y tú dices, ya no sé qué hacer con mi familia, ya no sé qué hacer con mi hogar, ya no sé qué hacer. He probado de distintas maneras y no encuentro la solución. Yo quiero decirte que la iglesia, la iglesia es la solución para tu familia, porque Dios, Dios habita en ese lugar y ahí vas a encontrar la respuesta y ahí encontrarás lo que has estado buscando por tiempo. Por eso es muy importante la iglesia para la familia. Yo creo que una familia que está cimentada en una iglesia es una familia victoriosa, es una familia que encontrará respuesta y encontrará todo el amor de Dios para sus vidas. Pastor, ¿qué se le puede decir a alguien que ha visitado a la iglesia, pero ha salido herido? En vez de bendecido. Quiero decirle que la iglesia perfecta no existe. Quiero decirle también algo muy importante, que en la iglesia usted no va a encontrar gente sana. Jesús dijo que él vino para los enfermos. ¿Qué quiero decir con esto? Que pareciera contradictorio a lo que estamos hablando, pero no es así. Hay personas que dicen, bueno, yo fui a una iglesia y de repente salí herido, pero uno habla con la persona y le pregunta, y bueno, ¿cuál fue el motivo? No, es que, dicen algunos, fui a la iglesia y me encontré con culano, con mengano, y yo dije, ¿cómo puede ser que ese esté en la iglesia? Así que por eso no voy más. Están los otros que dicen, yo fui a la iglesia y no volví más porque me sentí herido, dolido, porque el pastor no me saludó, o me miraron con mala cara. Ese es algo casi, podemos decir, como común que pase, ¿no? Pero también nosotros tenemos que entender, por eso la Biblia dice que los que somos más espirituales, los que somos más crecidos, tenemos que tener paciencia con aquellos que no lo son, como una persona que llega por primera o segunda vez a la iglesia, ahí está la preparación y la formación de la iglesia, de tener un equipo para poder consolidar, poder retener, poder ir a buscar a esa persona que ella atribuye que se sintió herida por algo que se dijo, por algo que dio, por algo que escuchó. Entonces ahí donde nosotros como pastores principalmente no podemos decir, bueno, si no quiere venir más que no venga, no. La Biblia dice que Jesús dejó las 99 y fue tras aquella oveja que se había perdido, que se había descarriado. Entonces es muy importante, amigo, si tú has tenido, entre comillas, una mala experiencia en una iglesia, lo primero que tienes que hacer es, sobre todas las cosas, mirar a Dios. Hebreos capítulo 12 dice, he puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Qué quiero decirte? Solamente hay que mirar a Dios. Cuando yo comencé el Evangelio allá por el año 1988, uno de los primeros consejos que recibí de mi padre espiritual, de mi pastor, de mi mentor, él siempre me dijo estas palabras. Gustavo, vos tenés que mirar a Dios solamente. Nunca mires al hombre, él me dijo. Nunca mires los errores, la falla de los hombres, porque será el día que dejarás de mirar a Dios. Y es verdad. Yo comencé desde ese día y él me dijo, lee Hebreos capítulo 12 y verso 2, donde dice, he puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Desde ese día, nunca más miré, ya han pasado ya 31 años de ese día, y nunca más miré al hombre, la mujer, si hacía, si no hacía. Yo solamente me mantuve mirando a Dios sobre todas las cosas. Y si alguien me dice, si ha sido eso lo que me ha mantenido estos 31 años sirviendo a Dios, yo puedo decirle que sí, mirar a Dios. Porque si miramos al hombre, Jeremías dice claramente, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su confianza en un brazo de carne. Pero bienaventurado el hombre, la mujer que confía en Dios. Cuando tú vayas a la iglesia, no vayas a mirar al hombre, no vayas a mirar al pastor, no mires al líder, no mires al hermano que está a tu lado. Mira a Dios, ve y escucha solamente la voz de Dios y verás cómo Dios te hablará y nunca vas a sufrir esto. Así que, pero en especial a usted, a vos que has sufrido o que te sentiste dañado, ofendido en la iglesia, pudieras volver a esa casa, pudieras volver a ese lugar y pedirle perdón a Dios y tal vez pedirle perdón al pastor si dudaste de él, si tal vez desconfiaste o te sentiste herido y de perdón también. Y eso traerá sanidad y libertad a tu corazón. Pastor, háblanos de la iglesia misionera. Sí, cuán importante es la iglesia misionera también. Al principio de este mensaje hablábamos de que la iglesia no solamente son las cuatro paredes, la iglesia también está en el campo misionero y hay una gran necesidad. Jesús dijo algo muy importante. Él dijo, la miez es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Y hoy en día yo creo que si hay algo que tenemos que, con la ayuda de Dios, levantar en este tiempo, es la iglesia misionera. Yo creo que algo de esto hemos hablado también a lo largo de esta entrevista, de esta nota. Y es como que muchas veces encontramos que la iglesia está muy tranquila, como que la iglesia está muy enfrascada o muy encerrada en su necesidad o en sus prioridades. Pero yo creo que tenemos en este tiempo que activar ese ministerio de las misiones, de ir a esos campos de repente donde nadie quiere ir, de ir a esos lugares donde no hay comodidad, donde no hay tecnología, y llevar la palabra del Señor. Es muy importante el papel, el rol de la iglesia en las misiones. Y yo animo a todos aquellos que tengan un llamado al campo misionero. Te motivo en este día. Te animo en el nombre de Jesús para que puedas ser obediente a ese llamado. Tal vez estás dudando y diciendo, ¿Será Dios? ¿No será Dios? Mira, nunca el enemigo te va a enviar a predicar su palabra. No tengas duda. Si hay un llamado, si algo está ardiendo en tu corazón de ir a las misiones, de ir a esos lugares, vuelvo a repetir, donde muchos no quieren ir, muchos solamente, y no estoy en contra de eso, muchos tal vez de repente quieren las grandes ciudades, los lugares donde hay tecnología, que no me falte el internet, que yo tenga siempre señal. Es muy bueno también eso. Pero cuán importante es que la iglesia también pueda ir a las misiones, porque hay mucha necesidad, hay mucha necesidad. La Biblia dice que el mundo espera la manifestación de la iglesia, de los hijos de Dios. Pastor, ¿qué se le puede decir a alguien que va a una iglesia y entonces decide ir a otra iglesia y vuelve otra vez y toma otra decisión de visitar aún más iglesias? ¿Qué se le puede decir para que esa persona pueda encontrar esa paz y pueda quedarse en un lugar para que empiece y comience la nutrición bíblica, espiritual? Algo dije al principio y hemos hablado de esto. No existe la iglesia perfecta, no existe la congregación perfecta. Siempre, si miramos, como decía recién, si miramos los errores, las fallas, las falencias que puedo encontrar en una iglesia, un cristiano, un creyente, nunca podrá firmar sus pies. Pero cuán importante es que donde tú conociste a Dios puedas permanecer en ese lugar. Yo me recuerdo que nosotros de la iglesia, donde comenzamos a congregarnos, donde conocimos a Jesús y comenzamos a servir con nuestra familia, nosotros nos quedaba como a una hora de viaje. Estaba bien lejos y muchas personas nos decían, pero hay iglesias acá muy cerquita de la casa de ustedes. ¿Por qué van tan lejos? Una hora de ida, una hora de vuelta. Y nosotros siempre decíamos algo, es que esa es nuestra casa. Nosotros nacimos en ese lugar. Y si alguien me dice, en esta hora, pastor, y su pastor, su pastora, en esa iglesia, ¿habían cosas raras o tenía tal vez defectos su pastor? Sí, claro que sí. Muchos defectos tenía mi pastor. Claro que sí, como todo hombre o como toda mujer, habían defectos. Pero ¿sabes qué? Cuando yo entiendo quién es mi padre, quién es mi mentor, quién es mi madre, quién es mi mentora, quién es mi cobertura, en este tiempo, el amor, dice Pablo, todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree. Entonces, el amor es el que cubre multitud de pecados. Entonces, cuando hay un error, una falencia en una casa, en una iglesia, el amor es el que lo cubre. Porque yo entiendo que también soy una persona imperfecta, que soy una persona que tiene errores, que soy una persona que también falla, que peca. Entonces, ¿por qué yo señalar o por qué arrojar la piedra si también yo tengo falencia? Entonces, amigo, lo mejor que tú puedes hacer, hermano, es afirmar tus pies en un lugar. Te vuelvo a repetir por tercera o cuarta vez, no busques la iglesia perfecta porque no existe. Un día llegaremos a ser la iglesia perfecta, pero cuando estemos en el cielo, pero donde tú conociste a Jesús, afírmate, ama a tus pastores, honralos, ama esa casa, ama esa iglesia, ama ese lugar porque es la cuna, es el lugar que Dios escogió para que tú nacieras espiritualmente. Sé fiel, sé alguien honorable, que ama esa casa, ámala con todo tu corazón. No andes de aquí para allá, hoy estoy en esta iglesia, mañana estoy en otra, pasado en otra iglesia. No, porque sabes que al final traerá confusión a tu vida y al final, final, lo más probable es que dejes de servir a Dios porque dirás, no, este pastor no me gusta, no, el otro grita mucho, no, el otro es muy amargado, no, el otro es muy risueño y así se te va a pasar la vida. Pero quiero darte este consejo, sé fiel a Dios en la casa donde tú naciste. Amén. Me encanta, pastor, que hayamos traído eso a conversación porque nos encontramos escuchando estas circunstancias de parte de las personas y siempre me gusta darle un buen consejo para que las personas se ubiquen, entiendan la importancia de poder crecer, crecer en una casa, desarrollarse en esa casa y honrar a sus pastores, a sus líderes. No son perfectos, no son, pero Dios los puso en un lugar para que ellos compartieran la palabra y ese es el propósito de nosotros, de obedecer, escuchar la palabra, nutrirnos de la palabra para que podamos ser funcional en nuestro diario vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo quisiera tomar este momento, pastor, para que usted pueda hablar sobre usted algunas novedades desde la última vez que estuvo con nosotros. Bueno, simplemente, si me permite, un minutito algo que se me vino al corazón, un minutito algo muy importante. Todos tenemos o hemos tenido mamá y papá, ¿verdad? Hemos tenido mamá y papá. Hay quienes tienen el privilegio de tenerlos con vida, hay otros como yo que ya no los tengo a mamá y a papá. ¿Y por qué quiero hablar esto un minutito? Porque yo creo que cuando nuestros padres nos corregían o cuando veíamos errores en nuestros padres, yo creo que nada de eso cambió que ellos fueran nuestros padres. entonces como hijo muchas veces tal vez hemos dicho ¡ay, qué bueno es el papá del vecino! ¡ay, qué buena que es la mamá de un amigo mío porque le cocina, porque el papá no lo reta, porque el papá no le pega! Pero al final ese hijo no cambia a su papá y a su mamá por nadie. Sabe que es el hombre y la mujer que le dieron la vida y que no lo puede cambiar. Así pasa en el camino de Dios. Tal vez tu pastor tenga errores, tu pastora pueda tener errores, pero siempre acuérdate que fueron los instrumentos, fueron las personas que Dios eligió para que tú nacieras en una iglesia, en una casa espiritual. No los cambies por nada, honralo, defiende sus espaldas, cuídalo, extiende una mano cuando ellos te necesiten. Dile pastor, pastora, aquí estoy, cuente conmigo en qué le puedo ayudar, de qué manera puedes honrarlo, ámalo, levántate como como un guerrero, levántate como un escudero en este tiempo y cuida tu casa, honra tu casa. Recuerda, es la cuna que Dios eligió para que tú nacieras. Aquí en este, nuestro ministerio, el ministerio Jerusalén, un lugar de restauración, estamos ya proyectándonos para lo que queda de este año que ya queda muy poquito en estas próximas semanas de noviembre. Les cuento, los cuatro jueves de noviembre, Dios nos ha hablado que vamos a estar ministrando noches de sanidad interior y noches de liberación. Dios nos ha hablado esto, cuán importante es poder terminar el año sano y libre espiritualmente porque tenemos que prepararnos para el nuevo año, tenemos que prepararnos para este año 2020 que ya están las puertas y yo creo que es muy importante que terminemos el año con un corazón sano, un corazón limpio, perdonando, no anidando nada en el corazón, dejando que Dios saque lo que tiene que sacar del corazón para poder prepararnos para un nuevo año. entonces en nuestra casa, en nuestro ministerio estamos también organizando ya el acto de bendición, el festival de la familia que ya por séptimo año consecutivo realizamos en el kilómetro cero de nuestra ciudad de San Martín Mendoza aquí en Argentina donde miles y miles de personas se reúnen y se congregan para escuchar un mensaje de Dios donde cientos de personas reciben a Jesucristo en su corazón así que Dios mediante el domingo 5 de enero de este nuevo año estaremos con ese festival para la familia donde muchos grupos musicales distintos espectáculos y show que hacemos para la familia estamos preparándonos con grandes expectativas y creyendo que habrá una gran cosecha también. que alegría pastor escuchar esas palabras y como ustedes pueden impartirle a la comunidad al pueblo en sí para que todo el mundo siente esa alegría ese gozo de poder compartir y de poder celebrar a Cristo así es y algo muy importante también que me estoy recordando este domingo pasado tuvimos el privilegio de poder orar y bendecir también dos autoridades del gobierno muy importante aquí nosotros le decimos intendente a lo que bueno en muchas ciudades se le llama el alcalde y estuvieron el alcalde y el vicegobernador de la provincia de Mendoza que ahora asumen el 10 de diciembre asumen ya su responsabilidad sus cargos y ellos estuvieron este fin de semana en nuestra iglesia y pudimos orar también por ello bendecirlos darle palabra de Dios y eso fue algo muy muy importante se eligió nuevo presidente para la Argentina y también orando por el nuevo presidente de la Argentina creyendo que Dios le da de dar la sabiduría y el temor para poder gobernar nuestra Argentina y también bueno gobernar nuestra provincia por eso es importante ese papel de la iglesia en el gobierno en la política de poder llegar también a esos hombres y mujeres que están en el gobierno con una palabra de Dios y poder orar a Dios y bendecirlos como Dios nos manda bueno les envío muchas felicidades me alegra muchísimo escuchar esas palabras y que ustedes estén celebrando victoria allá en Argentina y que todas las cosas Dios lo torna para bien así es bueno muchísimas gracias bendigo su vida bendigo a todo el equipo los que están trabajando bendigo a toda persona que está mirando este video que la bendición de Dios los alcance que el Dios todopoderoso los bendiga que Jehová Dios haga abrir su buen tesoro el cielo sobre ustedes y toda bendición de los cielos y de la tierra se activen sobre sus vidas les amamos mucho un saludo muy especial también de mi esposa Flavia de mis hijos y de todo el ministerio Jerusalén un lugar de restauración desde San Martín Mendoza Argentina muchísimas gracias pastor le enviamos desde acá desde el estado de la Florida también un caluroso saludo a todos ustedes desde ya ustedes son parte de nuestra familia lo esperamos en un programa futuro siguiendo trayendo esa sabiduría de lo alto a través de la palabra de Dios muchísimas gracias gracias un abrazo enorme bendiciones bendiciones para todos amén y muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros compartiendo este tiempo tan importante porque estamos hablando de las cosas de nuestro Señor Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que es la Santa Biblia los amamos los bendecimos y hasta la próxima bye bye acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Paz Away te invitamos a visitar la web www.pazaway.org o llama a los teléfonos 1-844-Pazaway o al 1-855-Pazaway o escríbenos al correo info arroba pasaway.org te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor de la noche o